El día de hoy vamos a ver las fijas de la parte de gestión y bioética. Vamos a empezar entonces. Los 17 primeros conceptos que vamos a revisar corresponden a conceptos generales de gestión. Y a partir del número 18 en adelante vamos a ver lo que es la planificación. Estos 17 conceptos son generales. Hay que revisarlos de todas maneras. Veamos entonces. La administración es una ciencia que estudia las organizaciones en general. Ya hemos mencionado que todo el proceso administrativo no es exclusivo de la parte de medicina. Sino que es transversal a cualquier empresa o cualquier organización. Entonces estudia las organizaciones. En salud, ¿qué tipo de recursos tenemos? Los recursos de salud van a ser recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. Número 3. Los programas de salud son un conjunto de atenciones. ¿Y cómo puedo identificar que una actividad corresponde a una atención? Porque las atenciones van a tener dos características. Tienen una fuente auditable, que puede ser una consulta externa, la historia clínica, una visita domiciliaria, una fecha familiar y además están basadas en evidencia. Entonces son los requisitos que tienen las atenciones. En nuestro sistema de salud, ¿cuáles son las atenciones? ¿Qué tipos de atenciones tenemos? De cuatro tipos, ¿no? Las preventivas. Las promocionales. Las recuperativas. Y las rehabilitadoras. Pero si nos preguntaran, ¿no? Las herramientas de tipo recuperativa. Ahora veamos las herramientas. En la administración tenemos diversas herramientas. Vamos a ver entonces. Herramientas para analizar causas. ¿Qué herramientas tenemos? Aquí la lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas es una herramienta para el análisis de causas. En el control, ¿qué herramientas podemos utilizar? En caso de establecimientos de salud, las listas de chequeo. Listas de chequeo. Herramientas para el control. Para establecer prioridades, ¿qué herramientas tengo? Puedo utilizar el pareto o puedo utilizar la matriz de prioridades. Herramientas para determinar relaciones. Tengo el diagrama de correlación. Nueve. Herramienta que nos permite identificar causas y efectos. ¿Cuál de todas las herramientas me permite esto? El árbol de problemas. El árbol de problemas. Ahora, ¿dónde voy a colocar las causas? Las causas van en las raíces, ¿no? En las raíces. Y los efectos van en las ramas. La herramienta que nos permite identificar los máximos, acá es máximos triviales, es al revés. Máximos triviales y mínimos vitales. Esta herramienta que corresponde al pareto. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice pareto? Nos dice que, si tengo un problema, ¿cómo lo voy a resolver? Tengo, si resuelvo el 20% de sus causas, voy a resolver el 80% del problema. Esos son I, ¿no? Y el 80% de las causas de este problema solamente explican el 20% del problema. ¿No? La regla del 80-20 también se le dice al pareto. La herramienta más importante para planificar, ¿cuál es? Es el FODA, ¿no? Ya lo hemos mencionado, el FODA, la herramienta más importante. En salud, ¿cuál es el tipo de administración? La administración estratégica. ¿Para qué nos sirve? Para lograr objetivos. Para lograr objetivos. Número 13, la gestión estratégica, ¿qué es lo que busca? El alcance, ¿no? Alcance de objetivos. ¿Cuáles son los componentes de la empresa? La empresa va a tener componentes internos, se refiere a las relaciones, ¿no? Y externos. Entonces, internamente, las relaciones, ¿con quién son? Con los usuarios internos y con el equipo directivo. Supervisores, coordinadores, jefes, gerentes, ¿no? Y respecto a sus relaciones externas, ¿con quién va a ser? Con los usuarios externos, que son los clientes, los pacientes, ¿quién más? La competencia. Los proveedores y el Estado. Este tipo de relaciones que vamos a tener, que son internas y externas, ¿qué característica nos van a dar? Que esto va a ser considerado de sistema abierto, ¿no? Ya que hay relaciones internas y relaciones externas. La calidad tiene dimensiones, según el documento del MINSA. ¿Cuáles son las dimensiones? No hay que olvidarlas, es importante recordar las dimensiones de calidad. Uno, la dimensión humana. Segunda dimensión, la dimensión técnica científica. Y la tercera dimensión es la dimensión del entorno. Están las tres dimensiones. Actores del sistema de gestión de calidad. El mismo documento que nos habla, ¿no? Nos habla todo sobre calidad. Nos dicen las dimensiones, ahora nos mencionan los actores. ¿Qué actores tenemos en la calidad? Uno, las instituciones. Actor número dos, los usuarios internos, o sea, los trabajadores. Actor número tres, los usuarios externos, los clientes, los pacientes. Cuatro, tengo a la sociedad. Y quinto actor, al Estado. Ahí están, ¿no? Los cinco actores dentro del sistema de gestión de calidad. Bien, hasta aquí entonces hemos revisado el proceso, perdón, los conceptos, ¿no? Ahora, de aquí en adelante vamos a revisar lo que corresponde a el proceso administrativo. Es un primer paso que sería la planificación. Bien, ¿qué pasos tenemos en el proceso administrativo? Eso lo hemos revisado varias veces, ¿no? La planificación, ¿cuál más? La organización, la dirección y el control. Planificación, organización, dirección y control, ¿no? Entonces, obligado, hay que saber esto. Así, preguntas fáciles han venido con los cuatro pasos, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos para priorizar? Lo mencionamos hace un momento, ¿no? Pareto, o la regla del 80-20. Y la matriz de priorización. Caracterizar el perfil de salud, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esa herramienta que me caracterizaba el perfil de salud? Hemos visto, ¿no? Es el ASIS. ASIS. También me podrían decir cómo herramienta que permite identificar el perfil de salud de enfermedad poblacional. Importante herramienta en la etapa del análisis, ¿no? El perfil de salud de enfermedad de la población. Diecinueve. ¿Para qué nos sirve la planificación? ¿Para qué planificamos? Planificamos para disminuir la incertidumbre. Para disminuir la incertidumbre. Número veintiuno. Los planes dentro del proceso administrativo, ¿cuáles son? Los planes, ¿no? Siempre hemos dicho. Cuando nos hablan de plan, entonces solamente puedo pensar en los planes. O es el plan estratégico institucional. O el otro plan que puedo pensar es el plan operativo anual. O también llamado plan operativo institucional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El plan estratégico. Principal diferencia es su duración, ¿no? Tres a cinco años y para un horizonte de mediano a largo plazo. Mientras que el plan operativo o el plan operativo anual o plan operativo institucional, ¿cuánto va a durar? Un año. Un año y es para el corto plazo. Entonces, en un momento veremos algunas características adicionales. Entonces, ¿qué es un plan estratégico? Un plan estratégico simplemente es un documento. Es un documento que lo que hace es, resume el proceso de planificación. Eso es todo lo que hice en la planificación. Lo tengo que escribir, ¿no? Lo voy a resumir en mi plan estratégico. El pensamiento estratégico es una forma de valorar la valoración racional de la realidad. Y cuando valoro la realidad, ¿qué debo de evaluar o valorar? El medio interno de mi establecimiento, de mi organización y el medio externo. El medio interno y el medio externo. Y ahora este pensamiento estratégico tiene su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del pensamiento estratégico? Es aprovechar las oportunidades. Y finalmente, ¿qué es la estrategia? La estrategia es, o son, los pasos a seguir para alcanzar o para lograr un objetivo. Todos estos conceptos, entonces, son dentro de qué etapa estamos ahorita, dentro de qué función, de la planificación, ¿no? No se olvide. Entonces, la planificación tenía tres conceptos que les debía quedar claros. Uno, que era un plan, que ya lo vimos. Dos, pensamiento estratégico, que ya lo vimos. Y tercero, que es estratégico, ¿no? Son los tres conceptos que hay que dominar en esta parte de planificación. Sigamos avanzando. El plan estratégico institucional, o sea, el de aquí, ¿no? El PI, ¿qué características tiene? Primera característica, su duración. Ya lo vimos, desde tres a cinco años. Segundo, característica, su elaboración. ¿Elaboración a cargo de quién? Del equipo directivo. Ellos son los que se encargan de realizar la planificación. Tercero, su cumplimiento. ¿Quién debe cumplir? ¿Quién debe conocer? Toda la organización. Toda la organización. Entonces, para planificar, yo tengo unos pasos. Esos pasos, ¿cómo se llaman? Momentos. ¿Cuántos momentos son? Son seis momentos. Y estos momentos van a ver resumidos en el documento que se llama plan estratégico. Por lo tanto, todo lo que hagamos en el plan estratégico debe cumplir, ¿no? Estas características, ¿no? Lo proyecto para tres o cinco años. Elabora el equipo directivo y lo debe conocer toda la organización. Porque está dentro de mi plan estratégico. Bien, entonces vamos a ver los seis momentos. Como ya les mencioné, ¿no? De los momentos, ¿qué es importante? Saber los seis momentos y saber cuál es el resultado o qué me voy a formular en cada momento. Bien, veamos entonces. ¿Cuáles son los momentos? Son el momento enunciativo. El momento del análisis. El momento de síntesis. El momento normativo. El momento estratégico. Y el momento táctico-operativo. Entonces ahí están los seis momentos, táctico-operativo. Veamos, el primer momento de la planificación, ¿cómo se le conoce? Como el momento enunciativo. ¿Cuáles son mis productos? Hemos visto ya, ¿no? ¿Qué voy a ver cuáles son? La misión, la visión y los valores. Misión, visión y valores. Entonces van a ser formulados en esta primera etapa. El momento enunciativo. Seguimos. El segundo momento, ¿cuál es? Es el momento del análisis. El análisis. ¿Y cuál es mi producto? Vamos a poner acá los productos. Después de acabar todo mi análisis, identificaré mis fortalezas y debilidades del análisis interno, ¿no? Del análisis interno. Y del análisis externo, identificaré oportunidades y amenazas. Esto es del externo, ¿no? O del entorno también le dicen, ¿no? Pero en el análisis, ¿qué voy a analizar? No olvidemos, ¿no? Como ya lo puse, ¿no? El medio interno. Y en el medio interno, ¿qué identifico? Estructura, procesos y resultados. Y a partir de ellos identifico fortalezas y debilidades, ¿no? Y del entorno, no olviden, ¿qué tipo de análisis se va a hacer del entorno? El entorno epidemiológico. Y ahí justamente es que utilizo mi herramienta ASIS. Ahí voy a utilizar mi ASIS. Para el análisis del entorno epidemiológico. Y el otro tipo de entorno que debo analizar es el entorno organizacional. Y ahí que analizaré aquellas relaciones externas que tiene la empresa. Que ya vimos, o la organización. ¿Quiénes son? Clientes, proveedores, competencia, Estado, ¿no? Eso es dentro del análisis del entorno organizacional. Y a partir de estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas. Entonces, me paso al tercer momento que es el momento de síntesis. Y ahí en el momento de síntesis, ¿qué voy a elaborar? Mi FODA, ¿no? Voy a elaborar mi FODA. ¿El FODA para qué? Para identificar, dos cosas. Para identificar las estrategias. Y para identificar los escenarios. ¿En qué escenarios voy a identificar? ¿Qué escenarios nos permite identificar el FODA? El mejor de los escenarios, ¿cuál es? El de las potencialidades. El segundo escenario que me permite identificar el FODA es el escenario del desafío. Luego tengo el escenario del riesgo. Y por último, el peor de los escenarios, las limitaciones. Ahí están, los cuatro, ¿no? Y cada escenario se va a correlacionar con su respectiva estrategia. Entonces, en potencialidades, ¿qué estrategia le corresponde? El desarrollo. El desafío, ¿qué estrategia le corresponde? El crecimiento. Al escenario de riesgo, ¿no? La resistencia. Y por último, el peor de los escenarios, que es la limitación, la estrategia a aplicar es la huida. Cuatro escenarios y sus cuatro estrategias. Veamos, ¿el cuarto momento cuál es? Es el momento normativo. Y aquí que me voy a formular los objetivos generales. Otro nombre para los objetivos generales, ¿cuáles? Los objetivos institucionales. También me podrían preguntar esto, ¿no? Ambos en el momento normativo. Ahora, este momento normativo puede tomar otro nombre también. Bien, se le conoce como el momento del deber ser, ¿no? Que es lo mismo. El momento del deber ser es el momento normativo. Treinta y siete. Las características de los objetivos generales que me planteé aquí. ¿Qué características tienen? Son SMART, ¿no? Lo habíamos mencionado. ¿Eso qué quiere decir? Son específicos. Son medibles o mesurables. Son alcanzables. Son realistas y latez del tiempo, ¿no? Porque lo vamos a lograr o lo vamos a plantear para ser alcanzados en un periodo de tiempo. Y como están dentro de mi plan estratégico, este tiempo será de tres a cinco años, ¿no? Específicos, medibles, alcanzables, realizables y en un periodo de tiempo. Bien. Sigamos. El momento del poder ser. Si había un momento del deber ser, hay otro momento que se llama del poder ser o momento del puede ser. Bien. Este momento, ¿a cuál se refiere? Al momento estratégico. Y el momento del hacer, de el hacer, del hacer, es el momento táctico-operativo. ¿Por qué es el hacer? Porque acá en el táctico-operativo puedo hacer toma de decisiones. Es parte de este momento, ¿sí? Bien. Continuamos entonces. Los objetivos específicos, ¿dónde los planteamos? ¿En qué momento? En el momento táctico-operativo. Y la sala situacional, ¿qué es? Es un lugar en el establecimiento, ¿no? Un espacio en el establecimiento. Ya, pero este espacio, ¿para qué nos va a servir o qué nos permite? Nos permite toma de decisiones. Por lo tanto, esto también se realiza en el momento táctico-operativo. Pero esta toma de decisiones se hace en base a qué? A información epidemiológica. ¿Y cuándo obtuve esta información epidemiológica? Cuando hice mi análisis, ¿no? ¿Qué es la misión? Nuevamente, ¿no? Entonces, un repaso. ¿Qué es la misión? La misión es la razón de ser del establecimiento, de la organización. Y eso se formula, ¿no? La misión se formula en el momento enunciativo. Para identificar misión, ¿qué preguntas me debo responder? Uno, ¿quién soy? Dos, ¿qué hago? Tres, ¿con qué características los hago? Cuatro, ¿para quién? ¿Para quién realizo esa actividad? ¿Qué hago? Y lo último, la quinta pregunta es, ¿dónde, no? ¿Dónde? Entonces, una misión debe responder estas preguntas. ¿Bien? ¿La visión qué es? La visión es la imagen que la organización aspira a alcanzar. Características de la visión es realista, es realista, ¿qué más? Es motivadora. ¿Por qué es motivadora? Para que el trabajo diario de los operativos se realice para alcanzar la visión. ¿Y en qué periodo de tiempo me la formulo? Igual, ¿no? De tres a cinco años, ¿no? Porque está dentro del plan estratégico. Cuarenta y cuatro. El problema, ¿no? Cuando hay un problema, este problema nos va a dar origen a los objetivos generales. Objetivos generales. ¿Qué utilizamos en el momento estratégico? Las estrategias, ¿no? Las estrategias que identifique a partir de mí, joda. En el entorno que identifico, dentro, en mi análisis interno, fortalezas y debilidades. En el entorno, en el análisis externo, oportunidades y amenazas. Ahí están. ¿Y de ello qué voy a obtener? Mis escenarios y mis estrategias. Vamos a pasar a ponerlos aquí, ¿no? Fortalezas más oportunidades. ¿Qué escenario era? El mejor. ¿Cuál es el mejor escenario? El de la potencialidad. ¿Qué estrategia se relaciona con este escenario? El desarrollo, ¿no? El desarrollo. Fortalezas. No, debilidades más oportunidades. ¿Qué escenario tengo acá? El escenario del desafío. Estrategia a explicar el crecimiento. Fortaleza más amenaza. Escenario de riesgo. Y la estrategia es la resistencia. Y finalmente, ¿no? Debilidad más amenaza. Escenario de la limitación. La estrategia es aplicarla. Un objetivo. Los objetivos generales. ¿A qué me darán origen? A los objetivos específicos. Y a partir de mis objetivos específicos que haré luego en la organización, ¿no? Que es la siguiente etapa. Mis actividades y tareas. Eso lo veremos en la siguiente. Organización. Entonces, la planificación que tenía, su plan estratégico. Bien. Ahora en la organización vamos a tener el otro plan, que es el plan operativo. El plan operativo, ¿qué características tiene? Respecto a su duración, va a durar un año. Un año. Por lo tanto diremos que es de corto plazo. Corto plazo. Y lo segundo es que está elaborado en base al plan estratégico. O sea, el plan operativo no puede contradecir a su plan estratégico. Ahí está. Está elaborado en base al plan estratégico. ¿Qué es organización? ¿Cómo defino esta función del proceso administrativo? La organización es asignar trabajo a los recursos. Bien. Y los recursos ya mencionamos, ¿no? Humanos, materiales, financieros, que vamos a identificar en salud. ¿Qué etapas tiene la organización? Dos etapas. La primera etapa es la división del trabajo. Y la segunda etapa es la coordinación. O sea, primero la estructura y segundo la función. Hacer que todo funcione, ¿no? Esta es la estructura, esta es la función. 56. En la elaboración de la matriz de programación, ¿qué es lo que consideramos? Veamos. Dijimos que a partir de los objetivos específicos que nos íbamos a formular las actividades y las tareas. Entonces, vamos a colocar. Esas actividades y tareas las vamos a poner en un cuadro que se conoce como matriz de programación. Y esta matriz de programación es la herramienta que nos sirve para elaborar nuestro plan operativo, ¿no? Porque esto va a contener las actividades de un año. ¿Y a qué consideramos aquí? Entonces, actividades y tareas. ¿Qué más? Las metas, ¿no? Las metas que son el número de veces que voy a realizar una tarea. ¿Qué más voy a considerar aquí? Los recursos humanos, recursos materiales. Y en base a mis recursos financieros voy a plantear mis costos. ¿Qué más debo incluir? Mi matriz, ¿no? Seguimos acá. Los indicadores. En qué tiempo debo lograr ello, ¿no? Mi cronograma. Y finalmente, ¿quién va a ser la persona responsable de que esto se ejecute? ¿Bien? Entonces, todo esto forma parte de la matriz de programación. 57. Las herramientas utilizadas en la organización, ¿cuáles son? ¿Qué herramientas conocemos? Tenemos al organigrama. Segunda herramienta, tenemos a los flujogramas. Y a los documentos de gestión. ¿Cuáles son los documentos de gestión? Ahora los vamos a ver, ¿no? El MOF, el ROF, el CAP y el PAP. ¿Qué es MOF? MOF es manual. Y ROF que es reglamento. ¿Manual de qué? Manual de organización y funciones. Y reglamento de organización y funciones. Hasta ahí parecen igual, pero hay que ver cuál es la diferencia. El manual. El manual es aquel documento que va a tener las funciones especificadas por cada puesto de trabajo. O sea, acá encontraré las funciones individuales de los trabajadores, ¿no? De cada persona. Y en el MOF también voy a encontrar escritas las líneas de mando. Pero estas líneas de mando están colocadas en prosa, ¿no? O sea, están ahí escritas nada más. Porque luego veremos que quien me permite visualizar las líneas de mando es el organigrama. Mientras que el ROF, el ROF es el reglamento de organización y funciones. Y este, que es lo que va a contener las funciones, pero por unidades. O sea, ya no de personas, sino de las unidades del establecimiento. ¿Bien? El CAP, que es el cuadro de asignación personal. ¿Y qué incluye o qué contiene este CAP? Este CAP contiene la lista de puestos. O sea, la lista de puestos de trabajo por cada unidad. Si yo quiero saber, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puestos que tengo en una respectiva unidad? Debo leer el CAP. ¿Bien? Y el PAP, que será lo mismo, ¿no? La misma lista, pero a esta lista le voy a agregar sus respectivos salarios. Le agrego sus salarios. Los documentos de gestión, ya lo vimos, ¿no? MO, ROF, CAP y PAP. No olvidar. Ahora nos dice acá, el documento de la segunda fase. No nos está hablando del documento de gestión. No, sino de la segunda fase del proceso administrativo. ¿Cuál es? El plan operativo, ¿no? El POA. ¿Y cuánto va a durar? Un año, ¿no? Un año. Documentos adicionales al plan operativo institucional, que dura tres o cinco años. Ya los mencionamos, ¿no? MO, ROF, CAP y PAP. 65, herramienta para programar actividades. ¿Cuál me sirve para programar actividades? La matriz de programación. La matriz de programación. Y para ver las líneas de mando, para visualizarlas, ya realmente utilizo el organigrama. Pero donde estaban escritas las líneas de mando, en el MO. Pero el organigrama me permite verlas, ¿no? Ahí está, para eso me sirve. No olvidemos, ¿no? Que en el organigrama tengo la estructura, ¿de quién? Arriba, la dirección. A los lados, ¿quiénes? Los órganos de apoyo, de asesoría. Y los órganos de línea son aquellos, ¿no? Los que están debajo, ¿no? Los que están al final, son los que realizan la misión de la organización, ¿no? El core, la razón de ser. O sea, atender pacientes para el caso de un establecimiento de salud. Ahora veamos las características de los diversos niveles de categoría de establecimientos de salud. Nivel 1, 1. Es aquel, ¿no? Que no tiene médico, ¿no? No tiene médico, pero ¿quién va a estar? Puede estar, ¿no? Más otro profesional de la salud. Listo. Nivel 1, 2. Ya tenemos por lo menos un médico, quien puede o no estar acompañado de cualquier otro profesional de la salud. En ambos casos, tenemos atención continua por lo menos 6 horas, ¿no? 6 horas de atención continua. Nivel 1, 3. En el nivel 1, 3 ya tengo dos médicos. Y además, tengo el equipo de salud completo, ¿no? Con su equipo de salud. Este equipo de salud, ¿por quién va a estar representado? Por enfermería y obstetricia, por la odontología y por alguien para el laboratorio. Que puede ser un tecnólogo médico, ¿no? No un técnico, sino un tecnólogo. O también un biólogo, ¿no? Cualquiera de esos. Bien, ¿y qué unidades voy a tener acá? La unidad de laboratorio, también llamado patología clínica. ¿Cuál es la otra unidad que voy a tener? La unidad de apoyo al diagnóstico. Con imágenes, pero cual obligatoriamente a rayos X. Rayos X es la que va a estar aquí. Y estoy ahora en nivel 1, 4. No me olviden, ¿no? Con la gestante, y ahí sale todo. Entonces, ¿qué tengo? Para la atención del parto, al ginecólogo, ¿no? Al ginecólogo, al ginecólogo, al ginecólogo, al ginecólogo, al ginecólogo, al ginecólogo y al pediátrico. ¿Quién más está en el nivel 1, 4? ¿Qué otros recursos voy a tener? Tengo al químico farmacéutico, porque aquí hay farmacia. Está nutrición y psicología. Respecto a las unidades que debe tener en el nivel 1, 4. ¿Qué unidades debe tener? La unidad de sala de parto. ¿Qué más esta otra unidad debe tener? Farmacia, que ya la habíamos mencionado. Y apoyo al diagnóstico también. Pero ya no solo a rayos X, sino acá debemos tener ecografía. ¿Ya? Ecografía. Y aquí en este nivel 1, 4, el paciente ya se puede quedar por un corto tiempo, ¿no? 48 a 72 horas o máximo. Y eso se conoce como el internamiento de corta estancia. No es hospitalización, es internamiento, ¿bien? Porque a partir de qué nivel hay hospitalización recién desde el nivel 2. Entonces, en el 2.1, ¿qué recursos tengo? Pediatra, ginecólogo, medicina interna y cirugía, ¿no? Obviamente, si hay cirugía, anestesiólogo, ¿bien? ¿Qué unidades de manera obligatoria? La unidad de SOP, ¿no? O sea, centro quirúrgico debemos tener. Y pueden o no existir otras, más o menos, otras especialidades. Pero no olvidar que de aquí en adelante, ¿no? Desde el nivel 2.1 en adelante hablamos de hospitalización. En el nivel 2.2, ¿cuál es la unidad que lo va a diferenciar? La UCI, ¿no? La UCI que es de tipo general. ¿Qué otra unidad tiene? La unidad de anatomía patológica. ¿Y qué recurso trabaja en la anatomía patológica? El médico patólogo, ¿no? Entonces, esto es lo que los diferencia. Y aparte, tenemos otros recursos, otros recursos humanos, que son las otras especialidades, especialmente las quirúrgicas intermedias. Ahí tenemos al traumatólogo, urólogo, estermólogo, torrino. Nivel 3.1, ¿qué unidad lo va a diferenciar en el nivel 3.1? La UCI especializada. Y en el nivel 3.2, ¿qué unidad la diferencia? La unidad de docencia e investigación. Recuerden, ¿no? En el nivel 3.1 tenemos todas las especialidades, porque son los hospitales generales. Y en el 3.2 tenemos a los institutos. Por lo tanto, tendremos a quién? A las especialidades de la patología de grupo etario cubierto, más sus respectivas subespecialidades. Ah, ese es el nivel 3.2. Bien, continuamos.